Ahí está, ahora estamos grabando. Bueno, ahora voy a copiar acá. Vamos a esperar unos minutos, porque según acá mi reloj faltan tres minutos todavía. Sí, faltan tres minutos. Yo voy a... Porque ahora seguramente va a ir entrando más gente. Y por ahí esperar dos o tres minutos del inicio. Sí. Porque normalmente están dos o tres minutos. ¿Y podés ponerlo de la estructura o mandármelo a mí en privado? Ahí lo pongo. Nuevamente. Gracias. Sí, vamos a empezar al estilo alemán. 16 horas, cum tempore, se dice. Cum tempore es 15 minutos. Claro. ¿Cuántos? No vamos a hacer 15 minutos, pero bueno, vamos a hacer cum tempore argentino. Un poco. Cinco minutos. Por otro lado, ahí puse más o menos la duración. A mí lo que me interesa es que este encuentro sea conciso, sobre todo, y contundente. Más que largo y aburrido. Entonces, ahí puse más o menos la estructura. Mi idea es que esto no dure más de una hora 45 minutos, una hora 30. Yo creo que con eso, además teniendo en cuenta el horario también en Nápoles, que si no me equivoco son las 9 de la noche allí. Sí, sí. Entonces. Federico. ¿Podemos mostrarle un mate al profesor Charamelli, Fabio? Claro. El mate, la bebida argentina. Exacto. Es cierto. La bebida argentina. Sí. ¿Alguien está tomando mate? ¿Alguien presente? Sí. Ah, mirá, mirá. El director académico, el doctor Guillermo Kers. Él es muy, de tomar mucho mate. No queda bien, quizá, académicamente. Pero profesor, bueno, y Jorge, es muy nuestro. Sí, sí, está incorporado en todos los ámbitos. En Italia se toma mucho café. Sí, sí. Se toma demasiado café. Yo no puedo tomar mucho café. Tomaba muchísimo antes. Además, cuando fumaba, café y cigarrillos. Y ahora, por la noche tengo agua, es suficiente. Sí. El mate en Argentina. Es un poco más triste. Claro. El mate en Argentina tiene mucha cafeína, igual que el café. Sí. Es un excitante como el café. Exactamente. Más con la edad. Más con la edad. Cuando uno es más joven, quizá no es tanto, pero con la edad sí. No se duerme más después. Es bueno para leer, escribir, te tomas un mate y estás más agudo. Claro. Ahora tenemos Red Bull también. Bueno. Sí, vamos a seguir esperando un poco más. Había aproximadamente, bueno, inscriptos, había 93 personas inscriptas. Así que, siendo las 4 de la tarde, ya ingresó más o menos casi la mitad. Esperemos un poco más. Bueno, pero yo estoy aquí, leo, que en principio es esta estructura general del encuentro, que yo tendría que leer el texto en italiano. Pero yo me grabé solamente su traducción española y me preparé para leerla en español. No, no, precisamente, es un error, un error, perdón, perdón, perdón. Es un error porque yo, justamente, lo que quería poner era que se iba a leer en español. Lo voy a corregir. Lo voy a corregir. Muy bien. Sí, justamente, ahí puse la traducción, la conferencia fue traducida por David Piñaliti, pues es un error mío. Bueno, y yo tengo que agradecer a los que tradujieron, a los traductores. Muchas gracias. Perdón, vamos a corregir eso. Justamente era la idea. Vamos a poner acá. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Estamos con lo tuyo. Tenéme un poquito de paciencia, pero estamos con lo tuyo ya. Gracias, Guillermo, ¿qué tal? Gracias. Y gracias por la paciencia también. Sí, sí, no hay problema. Toda la paciencia del mundo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, un par de minutos más. Sí. Y vamos a ir empezando. Usted, profesor, vive en la ciudad de Nápoles. Sí, sí, sí. Donde nos hemos encontrado, cuando usted vino a Nápoles, nos encontramos en la universidad. Exacto. Yo vivo en la misma ciudad, pero no al lado de la universidad, sino como una media hora de la universidad misma. Claro. Cerca de la estatua de Maradona, ¿vive usted? No sé cuál sería el lugar donde está la estatua. Creo que hay una estatua. En Nápoles, no sé. En Nápoles, no sé. Ese dato es corroborable por alguien. Pero es un ídolo, ¿no? Local. ¿Quién? ¿Maradona? Sí. Claro, claro. Hay lugares donde todavía, hay cafés donde todavía está la fotografía de Maradona con la camiseta del Nápoles o con la camiseta de Argentina. Todavía está muy fuerte. Desde mis hijos, por ejemplo, que no vieron jugar a Maradona, pero cuando eran niños, habían visto todos los partidos de Maradona en las gramadas. Tenían una especie de idolatría. La leyenda de Maradona. Sí. Bueno. Bueno, esperamos dos minutos más y empezamos. Gracias. 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 Ahí me dicen, bueno, acá se los pasé. Hay un código, ¿no? Hay una clave para entrar en el Zoom, ¿no, Federico? Creo que sí. Está bien, sí, acá les paso todo el mensaje completo. Ahí te lo pongo. Eso, ahí va en el chat. Ah, gracias. Ahí está. Ahí está. Tomando fotos. Hola, Guille. Hola. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Le mostró el profesor el mate. Ah, sí. ¿Qué tal, profesor? Muy bien. Muy bien, ¿usted? Muy bien. ¿De dónde está usted ahora? Ella es mi señora. En tanta fe, yo soy la mujer de Federico. No sé si se acuerda que nos hemos visto. Sí, nos hemos encontrado en Ángeles hace muchos años, claro. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ahora sí, me doy cuenta. Claro, teníamos cuatro. Todavía no teníamos niñas. Sí, ahora son demasiado. ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Cuatro niñas. Niñas. Teníamos cuatro niñas. He mirado las fotografías. Y la mayor tiene cuántos años? Ocho años. Ocho años. Exactamente. Y la última, un año y medio. Usted estaba esperando, me parece. No, no, no. Claro, justo ese año. ¿Quién me dice ese año, Nación? Bueno. Vamos a dar inicio, entonces. Muy bien. Esperá que transmito y te aviso, ¿puede ser? Dale, empezá con el... Esperá un segundo nomás. Dale. Aquí hay muchos fans también del área del derecho. Tenemos un grupo de fans de Fabio Charamelli en la Universidad Católica de Santa Fe. Está cargando y ya te aviso cuando empieces a transmitir. Vamos a hacer la transmisión en Facebook también a través de Facebook. Ahí está. Bueno. Damos inicio, entonces, a esta conferencia de manera oficial. Ante todo, bueno, primero quiero cederle la palabra al vicerrector académico de la Universidad Católica de Santa Fe, al doctor Guillermo Kers, que, bueno, que nos ayudó, que es un apoyo importante. Y, bueno, que él mismo se presente y nos comente lo que tiene para decirnos hoy. Bueno, gracias Federico. Ante todo, doctor Fabio, gracias por su generosidad y por estar presente. De esta diferencia horaria, que ya es de noche en Italia. Y gracias a todos los que están también a los 93 instintos. Permítanme decir que soy yo que agradezco a ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor. También presentar que esto lo organiza el doctor Federico Viola y lo coorganiza el doctor Jorge Luis Rochero. El doctor Federico Viola, al que voy a presentar, porque él no se va a presentar a sí mismo, así que me tomé el atrevimiento de decirle a Federico de hacer su presentación, es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, Alemania, licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de la Litoral Argentina, y actualmente se desempeña como investigador asistente con financiación de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Y lleva adelante tareas de docencia, de grado y posgrado en la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe. Áreas de investigación son la teoría ética, la teoría política y de la justicia, filosofía del lenguaje, nuevas tecnologías, educación e informática. Bueno, presentado al doctor Viola, con todo gusto y con toda alegría, solamente un saludo de la Universidad Católica de Santa Fe, gracias por su participación, gracias Federico, gracias Jorge, gracias profesor, y ya directamente dejamos la palabra a Federico para que pueda hacer las presentaciones correspondientes y comenzar con el mismo tiempo. Bueno, muchas gracias. Hago un comentario general un poco de la estructura del encuentro, que en el chat ya más o menos la copié. La conferencia va a ser leída en español, por el doctor Fabio Charamelli, él, como me comentó cuando lo visité en Nápoles, aprendió a hablar español argentino, porque conocí a unos argentinos allí en Bélgica, así que, bueno, él nos facilitó la conferencia en italiano y nosotros la tradujimos al español, la tradujo miembros del equipo de investigación que yo dirijo aquí en la Universidad Católica, a quien les agradezco, a David Piñaliti y a Francisco Rodríguez. Bueno, la exposición del doctor Charamelli durará alrededor de unos 30 minutos, después vamos a pasar a una ronda de preguntas. Yo, la modalidad va a ser, básicamente, a través de preguntas escritas, a través del chat. Y que estén dirigidas a Jorge Rogero o a mí. De manera que nosotros podamos ir coordinando un poco el tema de las preguntas. Para el tiempo de las preguntas y un poco de la discusión, va a ser aproximadamente una hora. Bueno, como bien dijo el doctor Kers, entonces este evento está organizado por mí, en primer lugar, y, digamos, como miembro del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe. Esto además, este evento además tiene lugar en el marco de un proyecto de investigación que yo llevo adelante, con un equipo que hemos logrado afianzar la financiación de la Universidad Católica de Santa Fe. Es un proyecto que está relacionado con temas de filosofía del lenguaje. Y el director del Instituto es el doctor Aníbal Fornari, a quien también agradecemos siempre su apoyo y estar siempre allí atento a lo que necesitamos. También, bueno, tenemos el gusto de contar con la curiosa colaboración y el apoyo del doctor Jorge Rogero, que es titular del Seminario Permanente de Investigación en Derecho y Literatura del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrose Pioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Generosamente apoyó este evento. Y bueno, a ellos también creo que les ha interesado muchísimo, porque precisamente les interesa el cruce, digamos, entre Derecho y Literatura. Voy a pasar a hacer brevemente algunos agradecimientos que vienen al caso. Bueno, en primer lugar, obviamente, al profesor Fabio Charamelli, por su generosa disposición. Yo lo conozco, tengo la suerte de conocer al profesor Charamelli. Primero lo conocí a través de sus textos, y en el año 2011 lo pude conocer personalmente, y desde siempre se ha mostrado generoso, en primer lugar, siendo su amistad. Y bueno, hoy se ofrece para esta conferencia. Esta conferencia, anecdóticamente, cuento que surgió la idea antes de la pandemia del coronavirus. Ya habíamos pensado hacerla de manera online. Y bueno, hoy en día, con el contexto del coronavirus, está de moda, digamos, la forma online. Así que bueno, vino justo. También quiero agradecer al doctor Guillermo Kers, que ya se presentó, a la doctora Aníbal Fornari, que es el director del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, a los miembros de la Facultad de Filosofía y Humanidades, especialmente a la señora decana, la doctora Carmen González. También quiero agradecer a algunos colegas, Martín Buceta, bueno, a David Piñaliti, a Francisco Rodríguez, a Luciano Madoni, y a otros colegas que me han ayudado y que han hecho posible este evento. Voy a pasar brevísimamente un poco la biografía del doctor Fabio Charamelli. De todas maneras, ya estaba circulando en las invitaciones. El profesor Charamelli nace en Nápoles en 1956. En 1981 obtuvo su doctorado en filosofía, en el Instituto Superior de Filosofía en la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica, con una tesis sobre Manuel Levinas, dirigida por Jacques Tamignot. Y luego se dedica sobre todo a la filosofía del derecho, dictando clases en la Universidad de Catania entre 2005 y 2015. Y actualmente lo hace en el departamento de Jurisprudenza, en la Universidad de Nápoles, Federico II. Es importante nombrar las obras. Tienen numerosísimos artículos escritos, yo los he leído casi todos, y muchos libros interesantes. Bueno, su primer libro, su primera monografía sobre Levinas, Trascendance et Tic, es su libro Levinas, del año 1990. Es traductor de obras de Levinas, de Castoriadis, entre otros. Y entre sus publicaciones más importantes, libros que podemos nombrar son La destrucción en el desiderio, del año 2000, que el doctor Charamiri me regaló cuando estuve allí en Nápoles, Instituciones y Normas, que es un libro que está traducido al español, por Editorial Trota, El imaginario jurídico de la democracia, del año 2009, y sus obras, sus últimos trabajos, El dilema de Antícone, 2017, La ciudad de Liesklusi, del año 2020. Es miembro también del Comité Científico de la Review Philosophique de Levinas. Hago una mínima introducción, ya entramos directamente a la conferencia. Bueno, como dije, yo conocí al profesor Fabio Charamelli mientras realizaba mis estudios doctorales en la Universidad de Friburgo, en Alemania, entre el año 2009 hasta el año 2016, estuve allí. Primero conocí, lo conocí a través de sus escritos, y luego tuve la suerte de poder visitarlo en la ciudad de Nápoles en el año 2011. Charamelli es un pensador de formación, ante todo filosófica, con fuertes raíces, con la filosofía de Manuel Levinas. Sin embargo, es un pensador de una gran erudición que dedicándose a la filosofía del derecho, ha sabido conjugar la filosofía del filósofo judío-lituano con los más grandes pensadores del siglo XX, como Serjana Arendt, Merleau-Ponty, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, entre otros. Toda esta línea de filosofía, además, la ha, digamos, utilizado transversalmente para abordar las problemáticas del derecho, las problemáticas más acuciantes de nuestra época, confrontándose con juristas como Kelsen o el sociólogo que se llama Niklas Luhmann, además de incorporar toda la riquísima tradición jurídica italiana que va desde Santi Romano en adelante. Y como si esto fuera poco, Cheramelli agrega categorías y conceptos provenientes del psicoanálisis, tomado directamente del Freud, así como del Lacan. La literatura, por lo demás, siempre ha estado presente en alguna forma en sus reflexiones, como ser confrontándose con Rimbaud o con Blanchot, y en este último tiempo con las tragedias de Sófocles, Antígona y Edipo Rey. Los conceptos principales que articulan su pensamiento son la contingencia absoluta como base de lo real, la construcción histórico-creativa de la normatividad social, y la impronta ético-dialógica que orienta toda la construcción de la convivencia política y democrática en nuestra sociedad moderna. Es un honor para nosotros, entonces, profesor Fabio Cheramelli, contar con su presencia y lo invitamos a comenzar con la conferencia. Muchas gracias de la invitación, de la presentación generosa y excesivamente generosa, y de la traducción. Entonces, el texto de mi conferencia tiene este título, La hubris como tiranía de la ley, y son apuntes, consideraciones iniciales sobre Edipo y Antígona. Yo quisiera empezar con una cita muy corta de Emmanuel Levinas, que escribe en las conclusiones de Totalidad e Infinito, la política dejada a sí misma lleva en sí una tiranía. Entonces, esta idea que la política que es el ámbito de las instituciones y de las leyes, quiere decir de la universalidad, si está dejada a sí misma, si no está vigilada por la particularidad de los casos concretos, si está esclavizada, tiene en sí misma, en cualquiera en sí misma una tiranía. Ahora, mi conferencia empieza con un verso de Lady Porrey, La hubris genera al tirano. Es un verso que en italiano hubris está traducido por Raffaele Cantarella con desmesura. En la traducción contemporánea, Edipo Rey traduce al griego Tyrannos. Entonces, la idea que hay es ya esta relación estrecha entre hubris y tiranía. Y la comprensión de esta relación se refiere necesariamente a la experiencia histórico-política, al mismo tiempo única y fundadora, al menos para nosotros, al menos para nosotros los occidentales, la experiencia única y fundadora que fue la polis democrática par excellence, quiere decir Atenas. Se da el caso de que esta última Atenas fue al mismo tiempo el contexto de la experiencia literaria, poética, que es la tragedia, y el contexto de esta experiencia que es también una experiencia civil. Con las palabras de Jacqueline de Romy, que es una gran helenista francesa, la tragedia nace y muere con el gran momento de la democracia ateniense, la una y la otra coinciden. Sin embargo, antes de profundizar en el nexo conceptual entre hubris y tiranía, es necesario detenerse brevemente sobre el ángulo visual desde el cual emerge el Edipo Rey, la obra de Sófocles que ya Aristóteles consideraba su obra maestra, y al mismo tiempo la realización más perfecta de la tragedia. En cuanto que esta última, la tragedia, trata de la inesperada caída, caída en desgracia, de la inesperada caída en desgracia de un individuo hasta aquel momento feliz, tanto que su experiencia se vuelve ejemplar para todos, porque lo que sucede a él, al individuo, al héroe de la tragedia, podría sucederle a cada uno de nosotros. En esto continúa Aristóteles, el caso de Edipo como objeto de poesía trágica y no de historia, es emblemático, ya que no se trata en él del relato de un acontecimiento. Su tema, en resumen, no es un hecho cumplido, no es el ser así y no de otro modo del hecho histórico, sino las cosas que podrían suceder, las cosas posibles, es decir, el poder ser de otro modo, que siempre caracteriza el actuar humano y que, en razón de su contingencia, constituye la premisa del derecho. Esto significa que, mediante el derecho, el actuar humano tiene que ser reglamentado cada vez en su concreción, sin dejarse deducir de la legislación general y abstracta. En este caso, por lo tanto, en la estructura misma del actuar humano, de la cual la poesía trágica es una imitación, se deja vislumbrar la irreductibilidad del caos al orden. Esta irreductibilidad es lo que la subordinación filosófica de la doxa a la episteme, quiere decir, de la opinión a la ciencia, al conocimiento científico, es lo que tende, esta subordinación tende a desconocer la irreductibilidad del caos al orden. y esta manera de desconocer, de sofocar la irreductibilidad del caos al orden, tiene, como lo muestra la historia de la filosofía de Platón a Hegel, de Marx a Heidegger, tiene resultados teóricamente ilusorios y políticamente muy peligrosos. Por lo tanto, agrega Aristóteles, la creación poética es más filosófica que la narración histórica, en cuanto que esta última solo dice lo particular, lo ya sucedido, mientras que la poesía dice sobre todo lo universal. Pero esto último no tiene que ser entendido en su sentido teórico especulativo, es decir, no tiene que ser reducido a una necesidad ontológica, sino que tiene que ser entendido en su sentido praxeológico, es decir, como posibilidad del mismo actuar humano. La poesía trágica se diferencia aquí de la narración histórica porque no tiene por objeto lo que se reduce a la particularidad de lo sucedido, a su necesidad de hecho, sino que tiene por objeto lo que, para así decirlo, sobresale, sobresale del actuar humano, aquello que siempre de nuevo y siempre de otra manera podría suceder, vale decir, la imprevisible contingencia que caracteriza al actuar humano, el poder ser de otro modo que siempre lo atraviesa en cuanto tal, la contingencia que no aman, que no quieren los filósofos teoréticos. Más allá de su carácter ejemplar que se remonta a Aristóteles, el Edipo Rey ha suplantado solo en el siglo XX la popularidad de Antígona. La otra gran tragedia de Sófocles puesta en escena una veintena de años antes, alrededor del año 440 a.C. Aunque la historia narrada en la Antígona sea posterior a la de Edipo Rey. Ahora bien, hasta el principio del siglo pasado, es decir, hasta la reevaluación freudiana de Edipo Rey, es Antígona la que está en el centro de las reinterpretaciones y reescrituras modernas de la tragedia clásica, como lo ha mostrado George Steiner en su gran libro sobre las Antígonas. Cuando, en el transcurso del siglo XX, como consecuencia de la interpretación de Freud, el interés crítico e interpretativo se desplaza hacia el Edipo Rey, al punto que, de alguna manera, Edipo toma el lugar de Antígona, así lo dice y lo escribe Steiner, este reemplazo, sin embargo, no tiene consecuencias significativas en el campo de la filosofía jurídica y política. El Edipo Rey, visto como una obra basada sobre el conflicto entre la opinión y la verdad, la doxa, la opinión, la verdad, Aletea, antes yo había hablado del conflicto entre opinión doxa y episteme, ciencia, bueno, entre el conflicto, entre dos dimensiones de lo que hay que conocer, es decir, basada en la oposición fundamental, oposición ontológica, entre el ser y el aparecer, y por lo tanto, entro el saber y la ignorancia, la verdad y la falsedad, la conciencia y la inconsciencia. El Edipo Rey, considerado en este visto, en este marco, se lee como una obra que estimula la reflexión teórica o a lo sumo psicológica y, en consecuencia, sus repercusiones sobre el plano de la filosofía práctica quedan en las sombras, es decir, en relación a la búsqueda de la justicia. La búsqueda de la justicia no está, no se ve como una cuestión fundamental en el Edipo Rey. Ahora, en los últimos años, hace dos años, dos o tres años, en Italia, este tipo de tendencia fue, digamos, cambió y hay que señalar la contribución de Marta Cartabia, que es hoy presidente del Tribunal Constitucional Italiano, que nosotros llamamos Corte Constitucionale, Marta Cartabia escribió con Luciano Violante, antiguo profesor de Derecho Penal y después magistrado y fundamentalmente político, escribieron los dos un opúsculo titulado Justicia y mito, cuyo subtítulo es con Edipo, Antígona y Creonte. Y es exactamente, es justamente Marta Cartabia, que al comienzo de su intervención escribe Antígona de Sófocles, es un texto familiar para los turistas. El tema que se encuentra en el centro de la tragedia es el conflicto entre la ley positiva vigente y las órdenes derivadas de leyes no escritas sean morales, naturales o religiosas. Entonces, es un tema típicamente jurídico. En cambio, Edipo Rey es menos frecuentado por los turistas. El imaginario colectivo está dominado por la interpretación psicoanalítica ofrecida por Freud sobre la tragedia de Sófocles, siendo dicha interpretación fuente de numerosos debates y teorías contrapuestas en torno al complejo de Edipo. Los enfoques jurídicos, aunque impresionantes, han recibido menos eco. Este es mi punto. Yo trataría ahora de reflexionar sobre estos enfoques jurídicos que están aún presentes en el Edipo Rey. Volvamos por un instante al título del libro de Marta Cartabia y Luciano Violante, Justicia y Mito. El mito es el horizonte o la premisa del logos, es decir, del discurso, del debate, y precisamente por esto, pero sólo por esto, la razón por la que se ocupa la filosofía. El mito entonces es como premisa del logos, como premisa de lo que es el tema de la filosofía. El mito, en este caso el mito griego, tiene sus raíces en el caos original y el caos, el caos mítico, hay que concebirlo como un fondo oscuro y abismal del que emerge la exigencia de orden y de justicia. Un principio y una exigencia que emergen del fondo oscuro y abismal y que son al mismo tiempo la base de la filosofía y de la democracia, es decir, la forma de vida propia de la polis en el siglo quinto en el siglo en el cual nació y murió la tragedia. Y es este el caldo de cultivo de la tragedia. Sin embargo, sería un error comprender la relación entre caos y orden que está en el centro de la tragedia y que está también en el centro de la democracia y en el centro de la filosofía griega. Sería un error comprender esta relación como una transición, como un pasaje automático que deja atrás la contingencia, la indeterminación, el abismo del caos destinado a ser superado y debilitado por la regularidad del orden, como si el orden pudiese ganar completamente al caos, que sería entonces el caos destinado a ser superado por la generalidad, por la abstracción de sus leyes, por el triunfo de la racionalidad. Si las cosas fueran así, no habría poesía trágica. Esta última imita la acción humana y la acción humana es el lugar de la colisión, del conflicto y de la coexistencia de caos y orden. No hay transición, del uno al otro, sino que hay coexistencia. El poder ser de otro modo del actuar humano mantiene unidas la irreductibilidad de la contingencia y la exigencia de un orden que emerge del actuar sin poder deducirse de una necesidad ontológica preexistente. La única forma de orden propio del actuar humano, es decir, propio de un actuar desprovisto de un fundamento preliminar universal y necesario, es la autolimitación, la frónesis o prudencia, según la traducción latina clásica. La debilidad ontológica de esta última, de la frónesis, es decir, la total carencia de garantías objetivas que la caracteriza es atestiguada por la hubris. Esta última, en efecto, es lo opuesto de la frónesis, de la prudencia, la desmesura de la hubris, es lo opuesto de la frónesis, es su ausencia, la ausencia de frónesis, es el fracaso de la autolimitación del actuar. La hubris que conduce a la ruina, el héroe trágico, constituye el testimonio del caos originario que sigue acompañando al actuar humano. La apuesta en jaque de este último, su error, en griego amartía, su error que consiste en fallar en el autocontrol, amartía, como ustedes saben, es la misma palabra que unos siglos después es en la traducción de la Biblia, pero sobre todo en el griego del Nuevo Testamento de San Pablo, los Evangelios, la palabra amartía es la palabra para traducir lo que nosotros llamamos el pecado. Pero la concepción judía del pecado es completamente distinta de la concepción griega de la amartía que no tiene ninguna presuposición, ninguna premisa de un pacto, de una alianza entre el hombre y Dios y que es pura y simplemente el fracaso, la derrota, la incapacidad de autolimitarse, no es una infidelidad. En cambio, la idea judaico-cristiana del pecado tiene siempre algo que ver con la infidelidad y entonces tiene atrás una presuposición. hay algo que pasó antes y lo que pasó antes es exactamente la alianza, el pacto que el pecado rompe. En el caso de Edipo, la hubris conduce a la tiranía, la hubris, la desmesura, la falta de esta autolimitación, de este autocontrol. Ahora, yo he leído al empezar de la charla, he leído la frase de Edipo, la voy a leer otra vez, porque más o menos yo creo que es lo que nos permite tener fuerte una relación entre el discurso que estamos haciendo mirando a la tragedia y la estructura del actuar humano, la política dice pero la política dejada a sí misma lleva en sí una tiranía. Empieza con una con con conjunción adversativa, me en francés y en francés, pero en español. Hay un algo que toma la distancia de lo que había dicho prima. Antes había hablado del ámbito de las instituciones y de las leyes que son la fuente de la universalidad. Ahora, esta fuente de la universalidad es fundamental, es algo que no se puede olvidar, pero no puede la política, el ámbito de la universalidad, no puede ser dejado a sí mismo. Quiere decir que no puede ser dejado sin autocontrol, sin autolimitación, dejar a sí misma la estructura de la generalización, dejar a sí misma la estructura que en el lenguaje de Levinas sería la estructura ontológica. Aquí no tenemos que hacer un discurso con el lenguaje de Levinas. La idea es que una estructura de generalización dejada a sí misma sin tener ninguna autolimitación es una estructura tiránica. El caso de Edipo es el caso de una falta de autolimitación de una hubris que conduce, que genera la tiranía. Como dice el verso 873 de Edipo Rey que fue el primer verso de la empresa de mi conferencia. El protagonista de la tragedia Edipo es Túranos porque es hubris test porque tiene esta experiencia vive la hubris. Hay por lo tanto un nexo conceptual importante que une hubris tiranía como lo atestigua el verso del cual hemos partido. Comentándolo Marta Cartavia la presidente del Tribunal Constitucional Italiano escribe la estructura institucional que brilla en filigrana es la estructura de una concentración de todos los poderes a cargo de una sola persona. Aquí empezamos a ver en qué consiste esta falta de autolimitación. La concentración de los poderes a cargo de una sola persona. Edipo es legislador, inquisidor, juez y el desarrollo de la tragedia conducirá a descubrir también en él el culpable. Una análoga superposición de roles es la base del papel de creonte en Antígona. También allí el soberano es aquel del que emana el dicto, el que indaga, el que juzga, condena y después termina deslegitimado por los eventos. Hasta ahora he hablado muchas veces de hubris, desmesura en la traducción de Cantarella. Palabra ya clave que podríamos traducir con temeridad, soberbia, arrogancia, palabra que alude al exceso o a la desmesura de la acción humana, por lo tanto, al arrogante desconocimiento de sus límites. La falta de autolimitación es el desconocimiento de los límites que la acción humana no puede no tener. Estos últimos límites sin embargo no se han fijado y establecido previamente de una vez por todas. No hay ninguna autoridad, no hay ningún nivel ontológico que puede contener la explicitación de los límites del actuar humano. El actuar humano no puede ser sin límites pero estos límites tienen que dárselos. Las acciones humanas no pueden no tener un límite pero este último no está ontológicamente definido. Si así fuese las acciones no pertenecerían a la esfera de lo posible. Si no es una estructura necesaria, la esfera de lo posible, la contingencia, no sería el marco fundamental del actuar humano. La esfera de lo posible es la esfera de aquello que puede también ser diverso de como es. Y por lo tanto, si así fuese, si fuese presente una determinación ontológica última, el actuar humano, las acciones humanas no serían objeto posible de poesía. Pero este límite que como una insuperable línea del horizonte puede circunscribir los conflictos y las oposiciones, no se presenta como un a priori teórico que hay que constatar que habría que descubrir que sería necesario indagar en su universalidad necesaria y su universalidad de antes preliminar y por lo tanto no se presenta como un a priori teórico que tendría constantes condiciones de posibilidad la falta le falta le falta a esta a este límite que no es un a priori teórico le falta la necesidad ontológica el límite se presenta aquí como una exigencia que hay que satisfacer y no como un límite objetivo que hay o que habría que ser reconocido que ser indagado que ser descubierto sería ilusorio considerarlo como una esencia universal como algo deontológico como una esencia previamente ya dada y por lo tanto necesariamente implicada por la ontología en cuanto inteligencia del ser se trata por el contrario de una exigencia que el actuar humano con sus elaboraciones concretas cada vez diferentes debe cada vez satisfacer es exigencia ética se trata de una exigencia ética se trata de la exigencia ética del límite que puede emerger solo en la praxis pero esta última precisamente porque es el único lugar de producción del límite puede también trágicamente ignorarlo y trasgredirlo trasgredirlo trasgredir el límite la tragedia en general y en modo particular aquella que cuenta las vicisitudes del orgulloso Edipo tiene por tema en efecto la desmesura la hubris es decir el fracaso de la autolimitación del actuar humano actitud en la que cae quien no tiene en cuenta la fragilidad de los quehaceres humanos su obstinación a ser manejados y dominados por una adecuada pericia por un saber hacer por aquello que los griegos llamaban tecne y de la cual Edipo se enorgullece de estar en posesión más que cualquier otro Sófocles hace decir a Edipo que en el fondo creonte estamos hablando del Edipo rey Sófocles hace decir a Edipo que en el fondo creonte lo envidia precisamente porque él el actual soberano Edipo posee una pericia un saber hacer una tecne insuperable insuperable aquella tecne que supera toda tecne esto es el contenido del verso 380 de lo cual dio prueba de esta posesión de una tecne sobre ogni tecne dio prueba Edipo resolviendo el enigma el enigma de la esfinge como observa Marina Cavalli esta orgullosa afirmación de Edipo proyecta irónicos reflexos sobre lo que sucederá después Edipo aquí se contrapone a Tiresia al indovino indovino en español se dice el que sabe devinar el porvenir Tiresia el ciego que no ve lo que pasa al lado de nosotros pero que puede ver al porvenir entonces aquí Edipo se contrapone a Tiresias y se enorgullece de haber resuelto el enigma de haber liberado Tebas de haber merecido el trono todo él solo únicamente con su inteligencia la pericia la tecne de la cual se enorgullece Edipo es aquella que le da el reino es decir el poder ella consiste en la pretensión de un dominio de un dominio total sobre lo que Platón llamaba Taton Antropon Pragmata es decir los quehaceres humanos cuya complejidad y persistente ambigüedad cuya contingencia que se remonta al ámbito del actuar a su a la contingencia de la praxis y no única y exclusivamente al registro de la poesis de la producción regida por una necesidad dominada por la teoría hacen entonces la complejidad y la persistente ambigüedad de los quehaceres humanos hacen ilusoria la pretensión de la técnica es decir de la pericia de la habilidad del know-how que considera los quehaceres humanos como si se tratasen de problemas cognoscitivos y punto de problemas cognoscitivos de los cuales tiene quien tiene experiencia y conocimiento es decir quien posee una adecuada técnica que está cuya fundación es la teoría una técnica previamente aprendida quien la posee puede aportar la solución podría aportar la solución definitiva de los problemas que nacen de los quehaceres humanos la hubris la desmesura el exceso consiste exactamente en esta pretensión en la pretensión de una dominación total de los quehaceres humanos a través el conocimiento a través la técnica la palabra de la cual el orgulloso Edipo se enorgullece es por tanto la técnica esta designa el saber hacer la técnica como excelencia de la poesis de la producción esta designa el saber hacer la habilidad del experto que debemos distinguir del discernimiento o de la perspicacia propia del ciudadano a esta segunda actitud los griegos daban el nombre de frónesis prudencia capacidad de autolimitarse el exceso de confianza en la propia técnica alejando a Edipo de la frónesis genera la tiranía alejando a Edipo de la atención a la autolimitación alejando entonces a Edipo de la necesidad de vigilar la generalidad a partir de las particularidades según la observación la 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 reflexión que nace del comentario de Levinas que he citado al empezar la tiranía consiste en la pretensión de someter los quehaceres humanos al exclusivo dominio de la generalidad ontológica en desmedro de la autolimitación del actual la generalidad ontológica especulativa que se alcanza a través del teorema de la especulación y que no tiene en cuenta los problemas propios de la filosofía práctica hay entonces un hilo que une a los héroes de Sófocles con la derrota y con la derrota y este hilo es la iubris la iubris del poder de la cual son víctima Edipo y Creonte este último claro que es víctima de la iubris del poder en la tragedia de Antigona donde Creonte es el soberano pero la misma Antigona en la tragedia que lleva su nombre es al mismo tiempo presa de la iubris de una iubris que un crítico y traductor italiano que se llama Susanetti define iubris de la pura acción es decir de una acción que incluso sin hacerse poder tiránico sobre otrui sobre los otros se hace poder tiránico pura y simplemente sobre sí misma pero una acción que incluso sin hacerse poder tiránico sobre otrui resulta igualmente incapaz de autolimitarse una pura acción quiere decir una acción que se considera una acción no sé si se puede decir en español omnipotente que no piensa detener límites también en el caso de Antigona la iubris consiste en la pretensión mortífera de una aplicación automática de la ley incluso de la ley que es siempre una ley general aplicación automática a los particulares aunque sea a la particularidad de ella misma aplicación automática de la generalidad incluso para la heroína inflexible la única relación posible entre la generalidad de la ley y su experiencia concreta es una relación de deducción obviamente la ley a cuya deducción Antígona se sacrifica no es heredicto de creonte sino lo sagra ptanomima aquellas costumbres o tradiciones no escritas inmemoriales cuya legalidad general y abstracta querida por los dioses es vivida por Antígona como igualmente implacable por lo tanto también en su caso se trata a costa de su propia vida de efectuar una transición inmediata de la generalidad abstracta y necesaria de la norma a la contingente particularidad de la vida y en esta transición o deducción está igualmente el aspecto de tiranía la hubris que genera la tiranía la desmesura trágica que genera la tiranía es entonces el dominio solitario e implacable de la ley su aislamiento el escape del mundo común la expulsión del espacio relacional en el que toma cuerpo la acción que es siempre inevitablemente interacción e interlocución tiene una relación en sí misma en este sentido la enseñanza fundamental de la tragedia clásica consiste en poner en paralelo con la tiranía la afirmación implacable de la generalidad y la abstracción de la ley de su inflexibilidad de su pretensión de reducir al respecto de la ley de reducir el respecto de la ley a su automática aplicación deductiva Marta Cartabia recuerda las palabras de Emón a su padre Creonte en la tragedia Antígone no te encierres en la convicción incondicional de que es justo aquí dices y nada más la hubris trágica es aquí la pretensión tiránica de Creonte consistente en los monos en él monos fronén palabras griegas que se pueden traducir es ser sabio solo fronén ser sabio tener sabiduría monos tú solo aislándose de lo común y por lo tanto perdiendo toda imparcialidad en efecto esta última es imposible si se cierra a toda relación la imparcialidad sin relaciones es imposible voy a concluir estas notas con la cita de un iluminador pasaje de Hannah Arendt de su obra póstuma Basiste Politique que es política Arendt escribió ningún solo y sin compañía adecuadamente y en su plena realidad todo aquello que es objetivo la objetividad nunca se alcanza aislados puede comprender adecuadamente y en su plena realidad todo aquello que es objetivo en cuanto se muestra y se revela siempre en una única perspectiva si por el contrario se quiere ver y experimentar el mundo así como es realmente se tiene que comprender así como de hecho es como algo común a muchos que está entre ellos que los separa y los unes que se muestra cada uno de modo diverso muchas gracias por su atención bueno muchas gracias por esta bellísima conferencia y bueno vamos a pasar entonces a hacer algunas preguntas los que quieran pueden a través del chat dirigirse a Jorge Rogero o a mí ponerle preguntas allí en el chat y vamos a intentar en un tiempo limitado de ir más o menos conversando un poco creo que está el doctor Fornari que nos va a ayudar un poco con el italiano también en caso de que el problema es que yo escucho mal a ver podrían hablar un poco más a ver creo que estoy teniendo problemas ¿quién está hablando está hablando Federico está hablando Federico y resulta yo escucho mucho más mucho mejor a Jorge que Federico vio ahora se me escucha un poco mejor ahora va a solucionar el problema un poco mejor sí un poco mejor a ver la idea es que la gente puede hacer preguntas a través del chat y vamos a ir respondiendo de a poco en caso de que podemos ayudar un poco con el español y la traducción al italiano para que usted no tenga que hacer tanto esfuerzo en responder en español pero yo entiendo si hablo en español y alcanzo a escuchar normalmente entiendo si no entiendo voy a pedir traducción perfecto bueno yo tengo aquí una pregunta Federico si si te parece la leo dale lee leela bueno profesor Ana Bonet pregunta lo siguiente yo le preguntaría si puede identificar ese límite en el estado de derecho como imperio de la ley rule of law entre verse como una crítica al estado de derecho como imperio de la ley que salvaría al estado de derecho de la tiranía entonces voy a contestar ahora o vamos como te parece la idea que mi idea me doy cuenta que la presentación que yo hice tiene más a ver con el mundo clásico en el estado de derecho tenemos unos límites que están institucionalizados en el mismo estado de derecho y hoy en día es la constitución que pone unos límites fundamentales a las leyes claro que también la constitución es tiene una estructura de ley no es que tenga otra estructura pero tiene la estructura de una ley que es producida en un contexto constituyente que normalmente es un contexto con la experiencia italiana después del fascismo después de la segunda guerra mundial y todo y entonces en un momento particular históricamente un momento clave hay una ley que está producida como cualquier otra ley porque está producida por una asamblea legislativa en este caso se llama asamblea constituyente pero que tiene la pretensión de no valer como cualquier otra ley sino que tiene la pretensión de valer de presentarse como el límite de todas las leyes futuras tiene una Zagrebelsky el jurista que fue antiguo presidente de la corte constitucional italiana habla de la scommesa scommesa en francés es parís en español como se dice la apuesta la apuesta del constitucionalismo sería la apuesta entonces es algo que el constitucionalismo no tiene ninguna garantía de alcanzar es una apuesta y la apuesta es que algo que nace como lex tenga el valor de ius entonces producido como una lex producido como la el éxito de una asemblea legislativa pueda tener el valor de ius quiere decir de una sabiduría un disciplinamiento algo que está caracterizado por una interna autolimitación el estado de derecho sería el estado que si sería la fuente de la universalidad la vigilancia el control que nace de la atención a los particulares y las normas confirmaciones de principios generales que tienen un carácter también de atención a la moralidad como decir que al contexto moral y ético de un determinado momento histórico tiene exactamente esta intención de constituir un límite una irreductibilidad de la prodeleje ¿Pregúntales vos, Federico? No sé si tenés vos alguna pregunta para leer que te hayan enviado. No, a mí no me enviaron ninguna pregunta. Puedo hacer una pregunta yo. Mi idea es... Pienso un poco en la situación actual que estamos viviendo ahora. Y en este momento me parece que en realidad, en el mundo, en el nivel de la política, lo que se está viviendo es una situación donde la tecne falla. Donde la tecne no alcanza. Estaría siendo, digamos, en algún punto lo contrario de lo que le ocurre a Edipo, que el tirano es el que piensa que domina todo. ¿Se escucha? Sí, más o menos se escucha. Edipo, en lo contrario, la técnica sería lo contrario de lo que ocurría a Edipo, que pensaba orgullosamente de tener una tecne inmensible. Hoy en día los políticos no podrían jactarse como Edipo de tener, digamos, la capacidad técnica para encargarse de la situación que está viviendo la sociedad a nivel mundial. Entonces, la Ibris aquí se manifiesta, por otro lado, una tiranía que es la tiranía, digamos, del hacer lo que se pueda, también, digamos, de una especie de un fracaso de la técnica y de la capacidad de administración. Ahora no he entendido, no, 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 se pasa ahora una tiranía que esto no lo ha entendido. Claro, sería una tiranía, digamos, me refiero a que los encargados de la gestión política caen en una desmesura o en una serie de errores que precisamente no están relacionados con una absoluta confianza en el dominio sobre la realidad, porque precisamente lo que se manifiesta es que se escapa el problema, digamos, como social y humano a la técnica. Y entonces tenemos otro tipo, digamos, de, por así decirlo, de exceso en el poder, o por así decirlo, otro tipo de tiranía, si se quiere. Que es la tiranía del poder por sí mismo, sin siquiera tener posibilidades técnicas o capacidades en el sentido este del know-how, etc. O al menos se cae en la pretensión de que se lo tiene. Todos los gobiernos pretenden que ya tienen la vacuna, por ejemplo. Pero esto no se sabe. Entonces me interesaría saber su opinión respecto de esta confrontación, digamos, con la situación actual, que tiene que ver mucho con el tema político, digamos, y también con el problema técnico. Claro que es un tema muy importante y que es evidente que no hay relación directa entre la tiranía de la hubris de Oedipo y la forma de la desmesura contemporánea. Pero es como si hoy en día los políticos y los técnicos o los que tienen una competencia, los que serían los científicos, usted hizo el ejemplo de la vacuna. Ahora, claro que la vacuna sería algo médico, algo científico, tendrían que ocuparse los especialistas. Aquí tenemos un comitato técnico-scientífico. Este comité que se llama comitato técnico-scientífico, que sería responsable de la gestión de la pandemia y que tendría que dar a los políticos indicaciones. No se entiende muy bien si son los políticos que controlan a los técnicos o si son los técnicos que controlan a los políticos. Y cuando los políticos necesitan una solución, por ejemplo, la vacuna, la promesa o la esperanza de una vacuna rápida, en muy pocos meses siempre se encuentra un técnico que dice que es posible. El problema es que la cultura en día tiene una confianza extrema en la contestación o la respuesta que puede salir del saber técnico-scientífico, pero entre ellos los inmunólogos, virólogos, médicos que se ocupan de la pandemia no están de acuerdo. Dicen completamente distintas. Y los políticos se refieren siempre a los técnicos que más les gustan para su propia, como decir, para el éxito inmediato. Entonces yo creo que no es posible hacer una distinción completa. La pretensión del político y la pretensión del técnico es la pretensión de tener un dominio, un control, un cambio. Cada una de las dos perspectivas no controlan completamente la realidad y tienen, no lo pueden decir, no aceptan, no presentan sus posiciones como posiciones que tendrían que ser posiciones prudenciales, hijas de la prudencia. Y la prudencia sería la traducción de la frómesis, quiere decir la autolimitación. Cada vez que se presenta una especie de solución prudencial, que sería una solución más flébil, más débil, una solución que no se presenta como la solución definitiva, la solución que puede tener un éxito radical, cada vez que se habla de una solución prudencial, parece una derrota. Y en cambio, la derrota es exactamente la pretensión de solucionarlo, de controlarlo, de tener la respuesta, de poder, la pretensión de contestar de una manera definitiva al problema, por ejemplo, en este momento de la pandemia. Creo que la tentación más fuerte de la tiranía de los políticos, de la generalización hoy en día, es el desconocer el límite. Quiere decir no aceptar la necesidad de respuestas prudenciales que son limitadas, que no pueden tener el control de la totalidad social. El control de la totalidad social, y entonces en este caso el control de la pandemia en su totalidad sobrepasa las posibilidades humanas. Y cuando el político sale con la idea que tenemos la vacuna, en dos meses tenemos la vacuna y hemos sobrepasado los momentos de impasse, de derrotas, de dificultades, es un momento muy peligroso porque se vende la ilusión. Creo que la forma de la tiranía contemporánea, sí, alguien escribió tiranía con ignorancia, claro que es tiranía con ignorancia desconocida. Y entonces, en términos freudianos, se hablaría de refoulement, de una represión de lo que es el límite de la ignorancia porque no podemos tener un control total de la pandemia o del actuar humano. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, el doctor Fornari es el director del Instituto de Filosofía de aquí, de la Universidad Católica. Así que bueno, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias. Tanto piacere, doctor Fabio Charamelli. Piacere, miño. Tanto gracias. Muchas gracias por su provocante exposición. Perdón. ¿Se me escucha? Sí, 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 muy bien. Muy bien, muy bien. El doctor Fornari también estudió en Lobaina, en Bélgica. Sí, un poco, un año nomás. Teología fundamental. Lo que propongo es esto. Me parece muy importante esa despositivización de la generalidad. Tanto del sistema, digamos, de fosilización naturalista del derecho natural. Y me pregunto si eso no significa que ambos olvidan algo que los precede. Que los precede. Y que yo diría que es, en el caso del sistema del derecho, el deseo. El deseo de vivir juntos. El deseo de vivir, de vivir juntos, como diría Hannah Arendt, ¿no? Es decir, y al desconocer ese deseo, se desconoce la historicidad de su propio ser juntos como pluralidad. Por un lado. Y por otro lado, eso del lado del sistema positivo, propiamente dicho. Y por el lado de lo que se pretendería que fuera el fundamento ontológico, se olvida también el deseo, es decir, la infinitud del deseo, del yo en acción. Y de la pluralidad, por tanto, que los constituye una infinitud del deseo que, por tanto, no habría que amortiguar, sino que justamente se torna en hibris, justamente porque pierde su referencia. Su referencia a la otredad, al misterio de la otredad. Que no es una, digamos, una confusión caótica, sino que es, ante todo, lo que caracteriza a la otredad es su revelabilidad, su posibilidad revelativa. Y que, por otra parte, se verifica en la historicidad el revelarse. Y ese revelarse tiene como referencia la pluralidad misma y el mismo don del mundo. Y no cualquier pluralidad, sino la pluralidad de existentes investidos por la infinitud del deseo, que no hay que reprimir, sino que hay que reconocer en su referencia fundamental, diría yo, digamos, que cuando se la pierde, cuando ella es perdida u olvidada, inmediatamente cae en la hibris idolátrica del poder, bajo sus distintas figuras, que es precisamente no compartir la conciencia de la pluralidad, y la conciencia también de darse, darse incluso un sistema jurídico abierto en función de la historicidad de esa vivencia, de esos seres que nacen y mueren. Pero, paradoxalmente, investidos por la infinitud del deseo, que de alguna manera actúa como un criterio, como un criterio dentro de la historicidad. No sé si me explico. ¿Usted aceptaría eso? ¿Le parece razonable? Yo no sabría decirlo mejor. Y me parece fundamental, sobre todo, usted habló de dos formas de olvido. De olvido, pero la más, yo creo, la más interés, claro que la segunda es fundamental, el olvido de este deseo de infinidad, que es la estructura misma del deseo, tener una, como diría Levinas, ser un desir metafísico, ¿no? Siempre que tiene... Pero la primera, la primera observación, la primera cosa que usted dijo, el deseo de vivir juntos, que es algo que precede los sistemas positivos, y que se pierde en la atención exclusiva y a veces totalizante a la sistematización de las leyes, de la dimensión positiva, la estructura positiva de las leyes, lo que podríamos decir la universalización de lo positivo en términos jurídicos, es fundamental, pero sí se olvida que nace de un deseo de vivir juntos, y entonces nace también de la exigencia de tener abierta la posibilidad de la convivencia, de estar juntos. Claro que llega a ser una generalización mortífera, una generalización que va a reprimir el deseo y que va a... que llega a ser una forma de iranía. Me parece fundamental, el fundamento ontológico también. Pero yo creo que la cosa fundamental que tenemos que reflexionar en el momento en que estamos pensando en la dimensión... Yo siempre ahora pienso al punto de partida de mi relación, que es la frase de Levinas, la necesidad del Estado, de las instituciones, de las leyes, es fundamental, no podemos dejar de otro lado. Pero si esta dimensión positiva olvida lo que está antes, y que es el deseo de vivir juntos, dejada a sí misma la política, en sí una tiranía. La fin de ser el deseo de vivir. Estoy completamente de acuerdo. Gracias a ti, gracias a ti, doctor. Para mí es importante, porque yo tengo... En mi trabajo he reflexionado bastante, mucho sobre la estructura del deseo, y en esta relación, en esta conferencia, tomando como punto de partida, Edipo, pero en el horizonte, la problemática de Levinas, casi había perdido la referencia al deseo, que en este caso es exactamente el deseo de vivir juntos. Por esto, me parece que usted fue un punto fundamental. Gracias. Gracias, Ley. Gracias, Ley. Jorge, ¿hay alguna pregunta? Yo aquí tengo... ¿Hay alguna pregunta allí? Yo tengo una... Dale. Federico, Leo, acá... Bueno, y también me gustaría hacerle una pregunta a mí. Acá, Esteban Piva le pregunta, profesor, si podría considerar a la ambición... Sí, sí. ¿Se podría considerar a la ambición del ser humano de solucionar los problemas ambientales causados por el desarrollo con mayor intervención de la tecnología y más desarrollo de la tiranía del propio desarrollo, en tanto este no reconoce las limitaciones que le impone la naturaleza? No sé si se entendió, puedo... Claro que es un problema. La limitación que impone la naturaleza y que una de los aspectos más dramáticos de la técnica contemporánea es olvidar cómo la positivización de las leyes tiene el riesgo de olvidar el deseo de vivir juntos, la técnica llevada a su extremo y que llega a ser maximización. El fundamento de la técnica es la maximización, maximización de los profitos, pero también de los éxitos de la técnica y tiene el riesgo de olvidar los límites naturales. Ahora, claro que la ecología, la sensibilidad, estos son temas que el COVID tendría que poner otra vez actual, porque aquí tenemos dos hechos muy, muy, dos hechos recientes, que son, de un lado, y Fridays for Future de Greta, la niña sueca que empezó a hacer un llamado a la atención de la suerte de la tierra. Y, del otro lado, el éxito dramático de la pandemia, que muy probablemente es un efecto de una falta de respeto de los límites entre las relaciones, el pasaje del virus de los animales a los seres humanos. Y, evidente, que la necesidad de una autolimitación frente a la naturaleza y a la posibilidad que la naturaleza tenga un porvenir. El riesgo que estamos encuentrando es el riesgo de matar al porvenir, de no entregar a las nuevas generaciones, a las generaciones futuras, una tierra que pueda ser vivida. Y esta es un poco la preocupación que tomó el Papa argentino en su laudato, sí, la encíclica con el título de Francisco, de San Francisco, tomado por el Papa argentino Francisco. La preocupación del respeto de la naturaleza y que no es simplemente el respeto de lo dado, sino que es también el respeto del porvenir, porque sí vamos a destruir lo que sería un actuar que impide la posibilidad de ser continuado como actuar humano en el porvenir. entonces también esta cuestión ecológica me parece muy fundamental. ¿Puedo hacer una pregunta más, Federico? Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría profesor pedirle si puede ampliar un poquito cómo piensa esa traducción necesaria de lo general a lo particular y en ese sentido me gustaría consultarle sobre dos cuestiones que usted, bueno, una no fue abordada porque es una cuestión más propia del mundo jurídico, que es cuál sería el rol de los jueces, del poder judicial en relación con las leyes respecto a esta necesidad de traducir o cómo lo ve usted, acá digamos hay debate respecto de esa cuestión y sé que en Italia también hubo algún debate sobre el rol de los jueces, ¿no? Pienso en el uso alternativo del dirito, por ejemplo, esa corriente, y la otra cuestión es sobre el final habló de la importancia de esa dimensión común cuando se intenta esa traducción o cómo lo podemos relacionar con la traducción de lo general a lo particular con esta dimensión común, ¿no? Y acá pienso en algunas referencias, por ejemplo, contrarias a esa posibilidad, por ejemplo, la de Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard en el momento en el que hay que darse, en el que tiene que darse ese respeto a lo individual, no hay nada de lo común que pueda colaborar en esa traducción, ¿no? Pensemos en la figura de Abraham, en temor y temblor, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada más pedirle si puede ampliar un poco o si puede contarnos un poco cómo ve estas cuestiones. Entonces, primero, la cuestión de los del juez, del juicio, el juicio sería el lugar, entonces, el juicio sería el ámbito fundamental del derecho, la generalidad de la ley y la atención a lo particular, que es la atención de lo jurídico como posibilidad de aplicación de la ley. Claro, la época del uso alternativo del derecho, que fue la gran idea de un grupo de curistas, el libro, el libro, era Pietro Barcellona, el que había, como se dice, curado el libro, que había editado el libro y he organizado en Catania la conferencia al empezar de los años 70. Y además yo he conocido muy bien Pietro Barcellona y tengo un recuerdo porque él me llamó a Catania, pero en una otra época histórica, cuando el uso alternativo del derecho era un poco un recuerdo, porque la idea del uso alternativo era la idea del momento en que la la práctica de los jueces era muy tradicionalista, muy pre-constitucional. Y en el fondo la Constitución repubblicana que al final de los años 40 llega en Italia en realidad de ser práctica real al final de los años 70, durante los años 70. Y este uso alternativo del derecho es un momento entre tantas cosas, porque tiene también que ver con una manera de leer la relación entre marxismo y derecho, pero que es otro problema. Tiene la idea de una movilización política, pero política quiere decir cultural, una nueva sensibilización, los jueces pueden aplicar aún contra las leyes, pero aplicar los principios constitucionales, solucionar los casos mirando más que a las leyes en su generalidad, en su generalidad mirando a la Constitución. Creo que hoy esta idea de un momento judicial que tenga la atención al caso concreto y a su exigencia de justicia, que es una exigencia, se ve la niña que está muy, la nueva generación que nos mira y que tenemos que mirar. Entonces, la la lo judicial como el momento de aplicación sí de la ley, pero una aplicación de la ley que mire fundamentalmente a la aspiración de justicia que los casos particulares tienen y esta aspiración de justicia está garantizada más por la constitución que solamente por la generalidad de las leyes. El judicial sería el momento de esta atención a la exigencia de justicia contenida en las experiencias particulares. Usted me pregunta también algo sobre la relación con lo común. Ahora, lo común, la dimensión de lo común es la dimensión de la pluralidad, esta dimensión de la pluralidad que el profesor Fornari llamó, subrayó en una perspectiva que me es muy cerca de mi manera de entenderlo, que es una perspectiva arendtiana, la pluralidad. Ahora, la pluralidad que es la estructura de lo común es más más allá de la oposición entre particular y universal. En el sentido que Kierkegaard está seguramente como filosofo de la atención a la singularidad o a la particularidad. Tiene una atención a la singularidad o a la particularidad que es probablemente demasiado encerrada en la posición del Joe. Yo me me gustaría recordar la frase de Levinas en totalidad e infinito, donde Levinas escribe no es el Joe que se refiuta, que se rechaza, que se sottrae, que se escapó o que se refiúse, como se puede traducir? Que se sottrae alla generalidad ontológica se l'otra, se l'otra. Sería esta otredad que llamaba en causa el professor Fornari, que es una estructura de lo común, porque lo común está intessuto en la dimensión de la otredad es la textura, la tessitura de lo común. Lo común no es la multiplicación de la individualidad del Joe. Hay otra frase de Levinas nos no es el plural de Joe. No hay que entender lo común como una adición, sino que lo común es el espacio de una pluralidad que tiene una pluralidad donde la exigencia de justicia no se puede solamente satisfacer a través de la oposición, la contraposición entre particular y universal, sino que se puede satisfacer a través de la otredad que está presente en lo común. Muchísimas gracias. Esta podría ser una manera de contestar, pero claro que contestar en español sin una reflexión más, sin una mayor ponderación es una manera de contestar muy turística y yo pido disculpas. muy buena su respuesta, muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, si usted no está muy cansado profesor, a mí me gustaría hacer otra pregunta más, tal vez para ir a pero podemos, tenemos, yo no estoy tan cansado, el problema es que puede ser que no van a ser preguntas muy buenas, muy buenas, porque es difícil contestarlo, pero vamos a hacer un intercambio de observaciones, no son domande y resposte, más cambio de observaciones. Bien ísimo, no, me quedo respecto de la primera pregunta que hice yo, y además de las lecturas que vengo haciendo de sus textos, el problema precisamente de un gobierno o de una tiranía, pero también podríamos decirlo de una administración política basada en la técnica, solo en la técnica, que confía solo en la técnica, me hace recordar también a Platón, el gobierno digamos del filósofo que precisamente es el que tiene el acceso directo inmediato al origen, a la idea, y esto genera además una forma de democracia degenerada, en mi opinión, que además tiene que ver con una forma de democracia top-down, digamos, el que posee el acceso directo, es el que, como se dice aquí en Argentina, baja línea. Me parece entrever en sus escritos, en la propuesta que usted hace hoy, pienso también en Castoriadis, en la idea, digamos, de una comunidad que se da a sí misma la ley en una forma democrática más horizontal, digamos, una forma de gobierno más parecida precisamente a la democracia ateniense, a la democracia del debate, del diálogo, del diálogo auténtico, donde precisamente no se trata de un acceso inmediato a normas o a reglas, sino que tiene que ver con una mediación precisamente social en el encuentro con los otros, y a partir de eso la generación o la de alguna manera la institución de las formas y de las normas de la convivencia social. Claro que ese es el problema y para evitar la tentación del acceso inmediato, de la posesión sin mediación, hay que reconocer que los políticos y los expertos. Entonces, la administración del gobierno y los consultantes científicos que de vez en cuando hacen una especie de match de fútbol, de la pelota de uno a otro. Entonces, son dos vertices, dos vértices, que piensan saberlo todo, tener la pretensión de l'accesso inmediato a la verdad. Porque esta pretensión la tiene el político que dice es mi responsabilidad fundamental y yo sé lo que hay que hacer. Que sea un político como Platón lo pensaba, un político que sabe que tiene la sabiduría, o que sea un político que tiene la fuerza de los votos. Pero yo sé cuál es la solución y el experto que puede ser su consultante o puede ser su opositor porque está del otro lado y le hace una contestación radical en este momento de pandemia con la idea que la ciencia o la técnica que el experto piensa dominar dice lo contrario de lo que entienden los políticos. Creo que son dos vértices que venden ilusiones. Lo que usted decía antes de la mediación, la mediación social, la discusión, evitar el desconocimiento de los límites. El primer límite en este momento de pandemia, pero no solamente en este momento de pandemia, sino que en general en lo que tiene a que ver con los que haceres humanos, está con antropon pragmata, el primer límite es un límite de incapacidad de tener una posesión del secreto último, fundamental de cómo tienen que marchar las cosas para solucionar radicalmente los problemas. Este era el sueño de las revoluciones, los revolucionarios tenían la idea que sabían fundamentalmente cómo solucionar cualquier problema. No tenemos esta ilusión, no podemos creer en lo que nos venden los políticos y tampoco podemos creer en lo que nos venden los expertos, que entre ellos no están de acuerdo. Entonces la frónesis, la solución prudencial sería la solución de la mediación que hay que negociar, que hay que hacer salir de un debate donde los que participan al debate tendrían que saber todos que no hay una solución previamente garantizada de verdad o de objetividad. Entonces lo que usted decía de la mediación para las instituciones es lo que yo pienso y que creo que sería lo que tendríamos que hacer. Claro que podemos de vez en cuando hacerlo solamente como conciencia crítica, como capacidad de demistificación del discurso del poder que se presenta como un discurso que lo sabe todo. Y ahora Federico no se escucha. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Ya concluyendo alguien que quiera plantear algo más. Acá me mandaron una pregunta Julieta. En realidad es una aclaración que podría hacer usted profesor pregunta en este paso de lo general a lo particular por qué se nombra la constitución como lo que se aplicaría en vez de las leyes si la constitución también regula de modo universal. Sí. No sé si quiere dar ese punto. La regula de modo universal es una forma de universalidad pero es una forma de universalidad que hemos institucionalizado como un nivel más nivel sobranormativo superior al porque en un momento determinado que es el momento que cada régimen considera como el momento instatu nascente el momento de su origen en la constitución hacen si possono vedere expresión se pueden ver exprimidos significaciones y valores donde la distinta la conciencia de los distintos grupos sociales puede encontrar una unidad. Cada ley debe ser en cuando obtenida con la mayoría que puede cambiar con de después de cada elección estación de una generalidad de un punto de encuentro entre diferentes opiniones que no convencionalmente a la cual convencionalmente no hemos dado la fuerza que hemos dado a la constitución porque en la constitución no hay solamente el momento de las reglas general sino que hay también el momento de los principios de la enunciación de principios fundamentales que son más allá que están más allá de las reglas claro que también los principios son universales también los principios son tienen una dimensión que no que no es la dimensión del caso particular pero la universalidad de los principios es susceptible de una inspiración en el en el caso del del juicio particular de una inspiración más suple suple es una palabra francés más elástica si la red son la premisa de una deducción los principios pueden ser interpretados y pueden ser conducido a una atención a los particulares que las leyes como generalidad de las reglas tienen menos permiten menos en este sentido no solamente por la mayor el rilievo la relevanza que se atribuye desde un punto de vista cultural político social a la constitución sino que también por la estructura misma de la constitución que no es solamente un conjunto de reglas sino que es la enunciación de principios y entonces no voy a decir de valores porque la palabra valores es una palabra más discutible pero de principios principios que inspiran las reglas y la interpretación de las reglas por esta razón la constitución puede ser en el paso o en la oposición entre la generalidad de la ley y la particularidad del caso o la transición de la generalidad de la ley a la exigencia de justicia que está en el caso concreto la constitución con sus principios puede orientar el juez hacia una justicia que sea más sabia que sea más capaz de autolimitación más prudente eso me parece que podría contestar y podría comentarnos aunque sea brevemente sobre en la mediación social que sería necesaria para la institución de las normas Castoriadis habla mucho del tema de la creatividad y el tema de la imaginación que rol juega porque si no tenemos el tema de la después de creatividad dijo una otra palabra usted que yo no escuché imaginación si la imaginación al poder es decir en qué sentido juega esta porque esto tiene que ver con el hecho de que no hay criterio no hay criterio digamos previo al encuentro previo a la mediación con la otredad por lo tanto el encuentro social el encuentro comunitario implica la creatividad y en este sentido la imaginación es decir la necesidad de imaginar normas y formas de convivencia que sean nuevas y que permitan al deseo de ser juntos de verse satisfecho entonces yo creo que aquí la distinción es entre la forma de juicio que Kant llamaba determinante y la forma que él llamaba reflejante reflexionante y la segunda es la que Anna Arendt en su obra los últimos en su curso final sobre Kant trató de leer como modelo como ejemplo claro que no es el juicio reflexionante no es el juicio político pero la política Arendt trata de leerla bajo el contexto la forma del juicio reflexionante ¿por qué? porque en el juicio reflexionante no se trata de aplicar una regla general previa al caso concreto sino que se trata de hacer surgir emerger del caso concreto la regla y para que desde un caso particular pueda sobresalir pueda emerger nacer una regla hay que imaginar una solución que antes no había entonces la cuestión creatividad de imaginación está en el en el centro de una perspectiva donde lo lo judicial no se entienda simplemente como el acto del juez claro que el acto del juez no puede ser creativo porque si es creativo no puede basarse sobre la imaginación pero la política la mediación social que es el esfuerzo de encontrar en lo común de encontrar soluciones de convivencia de vivir juntos tiene que tener claro el punto fundamental que hay que hacer nacer de los particulares una universal una regla universal que no estaba ya antes y que se trata de portar de deducir y portar a lo concreto como es el caso del juicio determinante que sería el juicio de conocimiento bueno demasiadas palabras bueno ante todo muchísimas gracias si no hay más preguntas le queremos agradecer muchísimo su generosidad su tiempo el esfuerzo también para poder más o menos expresar en español estos temas tan difíciles tan ricos a la vez gracias a ustedes y gracias a su paciencia en escucharme bueno entonces nos despedimos y permaneceremos en contacto por mail y para poder mantener un poco esta amistad estos intercambios digamos que para nosotros son muy enriquecedores muchísimas gracias para mí también fue una tarde una noche muy interesante entonces yo agradezco a todos y espero que vamos a seguir siendo en contacto fabio charamelli muchas gracias tantas gracias por el su contributo y entonces lo que podemos decir es que ha sido muy fecundo y siempre es importante lo más importante de una reunión es que quede la espera de otra nueva claro así que esperamos volverlo a encontrar en alguna otra oportunidad más o menos próxima esperemos porque el tema tiene mucho mucho contenido con mucho gusto además que ahora como dijo Federico Viola el COVID nos hizo más familiares a este tipo de encuentro que nos une desde tanto estamos muy lejos pero podemos vernos hasta vernos no solamente hablar muy bien sí sí bueno muchas gracias cuando uno va a Italia no pueden oír a Nápoles Nápoles no pueden oír ver en Nápoles usted ha citado usted ha visitado a Nápoles sí 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 tengo amigos este y realmente sí me encanta me encanta el sur de Italia muy bien por más que mi origen es toscano por parte de la familia por más que el origen de mi familia es toscano del siglo del siglo XIX vinieron a Argentina sin embargo el sur de Italia me encanta y toscano dónde se encuentra en Italia toscano de ah toscano toscano de Lucas sí de la Garfañana la Garfañana sí bello muy bien gracias a vos gracias a todos y ahora se ve una serie de pequeños pequeños violas sí todos violas que están ahí bueno agradecemos a toda la gente que participó gracias a Jorge gracias a todos y será hasta una próxima muchas gracias hasta luego gracias a todos gracias chao porque Bien.